¡Hey mago gente! ¿Dónde estáis? Soy MrGloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys En el día de hoy gente vamos a reaccionar a un nuevo vídeo de Red Arcade Si no me equivoco es el episodio número 5 de los mejores momentos de Fall Guys La verdad es que no me acuerdo, no sé si es 5 o 4 o 6, no lo sé, lo pondré en el título supongo Así que nada, vamos a poner el vídeo y vamos a reaccionar a los mejores momentos del juego, vamos allá Ya sabéis, para un nuevo episodio, dejad apoyar el vídeo con un like, se vean muchos likes en el vídeo Subiremos más reaccionando a mejores momentos, así que, let's go, ahora sí, vamos allá Ok, vamos allá gente, empezamos Vamos a ver, bueno el tío la verdad es que no se ha movido, vale, ok, bueno empezamos normal Tío, esta prueba os lo juro que no me acuerdo ni que existe, o sea Hostia, y se queda un fuerte No te puedo creer, me parece increíble lo que ha de pasar, increíble, muy guapo E, F, what, ahora la empuja el palo hacia arriba, que locura Que buena Ok, le pasa por arriba Y este Y muere el planche, no te puedo creer, madre mía Vale, de momento hay nivel en este vídeo, me gusta Vale, está haciendo el sato plancha, ok, chilling ¿Ves? Escucha barba negra de One Piece de fondo F Han puesto el sario de barba negra de One Piece Dios, que locura Bueno, bueno, a ver Ah, bueno, se la pela todo en plan, ya está, vale Tranquilo, ¿sabes? Tranquilo, tranquilo Nah, no te puedo creer No puede ser, no puede ser Voy a ver, no puede ser esto Es el mejor clip de festival que he visto en mi vida, creo Me suena a su nombre, creo que es seguidor, creo, Alexito Iba con la skin Daitorek, así que supongo que Daitorek mínimo es Pero me suena a haberlo visto también en mi cara Qué locura Ok, buenas kills Ojo, faltan ellos dos No te puedo llegar a creer Qué locura de clip, muy guapo Muy guapo este clip, muy, muy guapo Vale, ok, de momento chill Esto no me ha pasado nunca Y mira que juego Tutti Frutti, eh Nunca me ha dado una fruta y me ha matado, tío No sé qué acabo de ver Oye, este vídeo me está flipando, eh Veo un nivel de clips Vale, esto lo hemos visto ya Que hay como una para invisible y la gente no puede pasar Y se buguea muchas veces, es raro Vale Ah, bueno, ah, bueno, pues nada Te me cuidas, ya estaría Estaba claro que iba a pasar eso A ver, qué hace este Le va a... No te puedo creer Había quedado guay, eh Fuera coña Había quedado muy bien Le va a agarrar Qué asco F Eh, ok Vale Se la ha desconectado el mando Vale El tío supongo que va a adivinar todo el camino, ¿no? Bueno, pero el camino realmente está casi todo descubierto Ya en plan Por ahí, por ahí Pim pam Hostia Bueno, pero ganan igual Creo que ganaban igual Aquí no hay que saltar Ni hay que ponerse en medio Hay que ponerse ahí en un... ¿Cómo se llama? Oh, lo, lo, lo Qué guapo Qué locura Gis Eh... What? ¿Cómo se ha quedado? No entiendo nada O sea, ahora mismo Ah, bueno Perfecto Que así es invisible Guapísimo Vale, deja que arreglar el tío Le va a dar el rino, ¿no? Ahí para arriba Esta le hemos hecho nosotros Este se puede hacer Es bastante fácil hacer esto, la verdad Fuera coña Es bastante sencillo Ok Amigo Madre mía Qué cojones Que acabo de ver Qué locura Vale, bien Ah, no Hostia Hostia Suerte tú acabas de tener Qué locura Eh... Vale Vale Se queda ahí en plan ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? Hola Qué locura Qué buena Qué suerte tú ¿Qué? What the fuck? No entiendo nada Dios, cuánta peña Ojo Todos ahí Madre de Dios Ha ganado él, ¿no? Ha ganado el dinosaurio, creo A ver, lo tiene bien por ahí Guay Vale Se está dejando Vale, hay otro tío Ahí son dos amigos Y un random F Han perdido los dos What? Eh, en verdad Ha saltado como de... ¿Qué? Ha saltado cayendo ¿Qué cojones? Ha saltado de abajo What the fuck? Qué random Chilling Qué suerte Acaba de tener Qué locura Ok Ojo Qué buena Y queda primero, ¿no? Qué buena allí es Ay, qué pena Podría haber pasado por arriba Pero a ver Apártate de ahí Puedes apartarte, bro Ahí sigue No vale Por nada Pues... Normal que pase por arriba Si le dan 50 veces ¿Qué cojones? Y me, 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 me F Venga ya ¿Qué está pasando? Tío, qué suerte No se ha caído Qué locura Ok ¿Qué? ¿Qué locura? Qué guapo El cliff El niño está flipando Está flipando Pero a ver ¿Qué hace? A ver Hexagonía A ver ¿Qué pasa? F Eso es un edit A ver Obviamente ¿Cómo? 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 ¿Qué? Tío, hay cosas No sé, son edits O de verdad Pero yo estoy flipando Que no me gusta este mapa Con los ventiladores Con las ruedas Es mucho más fácil De escapar El tío Lo está pasando mal Está sufriendo F Eso es por el Por el ping O sea Un poco raro eso Un poco rarillo La verdad ¿Qué cojones? Acá haces Acá haces Vale, bien Buena Vale Ahí Uy Ahí Le ha captado el juego Como que ha perdido Qué mierda Otra vez Barba Negra De One Piece Es fan de One Piece El de este canal Ojo Tocho Buena Se va a quedar pillado Este bug Lo hemos visto ya Ocho mil veces Ahí está Se ha quedado pillado Tío, esto no ha pasado nunca Me gustaría que me pasase Para subirlo a TikTok Me encantaría Quiero un TikTok de eso Pero ¿Qué le pasa a Falga? Y no entiendo nada Madre mía Es increíble Los bugs estos Son surrealistas Te puedes quedar glitcheado En cualquier sitio Ah bueno Y se libera encima Pues nada gente Por aquí tendríamos El último capítulo De Red Arcade De los 50 mejores Momentos de Falgais Así que nada Si queréis un nuevo vídeo Dejar un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!